Antes de comenzar con el video de hoy, quiero darle las gracias a mi amiga Carla Franco por su amable donativo que hizo a este canal. Por lo que, Carla, te mando un saludo y el video de hoy es gracias a tu apoyo. Si te gustaría apoyarnos por igual, puedes hacerlo por medio del botón Gracias, el cual encontrarás abajo del título de todos nuestros videos. Cualquier monto nos ayudará a que este canal siga andando. Comenzamos. Se dice que Ismael Rodríguez fue el director que logró sacar de Pedro Infante su mejor esfuerzo para convertirlo en un gran actor. En palabras de Ismael, cuando recién conoció a Pedro, vio en él que tenía madera para ser un gran actor. Por lo que, muchas de las películas más famosas de Pedro fueron dirigidas por Ismael. Sin embargo, y en mi muy subjetiva opinión, sería este hombre quien, en mi punto de vista, lograría sacar de Pedro sus mejores actuaciones. Te voy a contar quién fue esta persona, partiendo de una curiosa anécdota que, lamentablemente, le daría a él un triste y trágico final. Era el año de 1947, e Ismael Rodríguez se encontraba filmando la cinta Vuelven los García. Cinta en la cual figuraban grandes y famosos actores, pero, entre ellos, destacaba el tímido Pedro Infante que recién empezaba en el cine y se sentía opacado entre el elenco. Junto al equipo artístico, se uniría otro desconocido. Su nombre era Rogelio Antonio González, quien participaría como guionista de la cinta, pero, además, como actor, interpretando a León López. Era su primera incursión en el mundo del cine, y el joven de 25 años de edad comenzaría una carrera alternando tanto como actor como guionista. Ahora, pon atención a lo que te voy a contar. Mientras se filmaba Vuelven los García, en cierto momento se encontraban Pedro, Rogelio y Blanca Estela tomando juntos un descanso, a lo que una mujer de aspecto demacrado, ya pasada en años, se acercó a ellos y les afirmó ser una gitana quien tenía la curiosidad de leer las manos de esos jóvenes artistas, para conocer cuál sería su brillante destino en sus vidas. Pedro Infante fue el primero en ofrecer su mano mientras, escéptico, vacilaba un poco. Esta fotografía que estás viendo es de la mano de Pedro Infante, la cual la gitana al examinarla, de pronto cambió su semblante, mirando con asombro a Pedro, pero sin decirle nada. Enseguida leyó la mano de Blanca Estela y encontró algo que la preocupó aún más, por lo que callada leyó por último la mano de Rogelio, quedando en silencio. El ambiente de pronto se volvió sombrío. Es mejor que no les diga nada, perdónenme, exclamó la gitana quien se disponía a marcharse, a lo que Pedro vacilando le dice, Ándele, díganos, no vaya haciendo que nos vayamos a morir y usted no nos previno. Pedro bromeaba con ella, pero la gitana comenzó a sudar llena de terror, a lo que finalmente les dice, Es que he visto en ustedes tres un destino trágico en donde estará implicado el fuego. Blanca Estela comenzó a asustarse, entonces le pidió que no bromeara con ellos y les dijera la verdad. Es verdad, aquí lo traen ustedes escrito en sus manos, afirmó la gitana quien de pronto, muy apenada, decidió marcharse. Los tres jóvenes artistas decidieron quedarse con aquello como una anécdota, pero el destino no tardaría mucho tiempo en demostrar si la gitana estaba en lo cierto o no, pues apenas dos años después, Blanca Estela fallecería cuando el avión en el que viajaba se estrelló en las faldas del Popocatépetl, en medio de una explosión de fuego que los calcinó a todos. Esto afectó demasiado a Pedro Infante, pero a Rogelio lo destruyó, pues él había sido el amor de su vida de Blanca Estela. Ambos se habían hecho pareja y estaban a punto de casarse, pero esto ya no pudo ser. Mientras tanto, Rogelio, ahora sin su amada, comenzó con una larga lista de cintas que fue desarrollando, hasta que finalmente, en 1951, se sintió listo para incursionar ahora como director de cine. Comenzó con la cinta Amar fue su pecado, y en el mismo año buscó a Pedro Infante, quien ya era el número uno del cine mexicano, para dirigirlo en la cinta El Gavilán Pollero. Cinta en la que Pedro y Rogelio tendrían una discusión, que ya te he contado en este video por si quieres ir a verlo. Te dejo en los comentarios el enlace para que descubras cómo acabó ese conflicto que tuvo Pedro con el director que recién comenzaba a dirigir. Para 1952, Rogelio vuelve a buscar a Pedro Infante para dirigir dos cintas, Un Rincón Cerca del Cielo y Ahora Soy Rico, cintas en las que, en mi opinión, Rogelio logró mostrarnos a Pedro Infante en su faceta como actor dramático maduro, pues si bien Ismael Rodríguez ya lo había hecho llorar en Ustedes los Ricos, Rogelio saca en Pedro una actuación tormentosa y llena de ansiedad y remordimiento. Y ojo, algo tenía Rogelio que, muy pronto, ayudaría a que Pedro alcanzara algo en su carrera que con ningún otro director logró. Después de varias cintas, en 1954 vuelve a buscar a Pedro para filmar el Mil Amores, pero un año después, a pesar de que se decía que Pedro Infante e Ismael Rodríguez eran la mancuerna perfecta para crear películas exitosas, Rogelio filmaría en 1955 la cinta Escuela de Vagabundos, la cual rompió todos los récords y se convirtió en la cinta más taquillera de Pedro Infante. Logrando estar varias semanas en taquilla. Pedro Infante había roto todos sus récords y había conquistado la cima de su carrera, pero aún faltaba algo más grande que junto a su nuevo director, Rogelio González, habría de conquistar. En ese mismo año, filman juntos la cinta La Vida No Vale Nada, y nuevamente vemos a un Pedro Infante perfeccionando su actuación y a la vez vemos a un director que, a pesar de estar en su película número 12 dirigiendo, finalmente logra que Pedro Infante gane por primera y única vez en su carrera el tan codiciado premio Ariel a la mejor actuación. Es curioso entonces que sería Rogelio González quien lograría sacar de Pedro su mejor actuación en su carrera, así como su película más taquillera, siendo que al principio quizás Pedro Infante no le tenía mucha fe como ya lo viste en este video. En 1956, Pedro es dirigido en un pequeño proyecto fílmico titulado Pueblo, Canto y Esperanza, una de las películas casi totalmente desconocidas de Pedro Infante, por lo que si no la has visto, te estás perdiendo de una gran actuación suya, gracias a la magistral dirección de Rogelio, quien en ese mismo año vuelve a filmar con Pedro la cinta El Inocente, cinta que sería la última en estrenarse en los cines con Pedro Infante vivo. En mi opinión, esta fue la última mejor cinta de Pedro Infante, pues yo en lo personal siento que sus últimas películas ya no eran tan buenas, pero El Inocente es una excepción. Para 1956, Rogelio busca una vez más a Pedro para filmar la que sería la última película de él sin saberlo, la cinta Escuela de Rateros, una película que si bien puede ser divertida, es bastante mala, y es una lástima porque para ser la última de Pedro Infante, no fue la mejor forma de terminar con su gran reinado como el artista más taquillero del cine mexicano. La culpa aquí no fue ni de Pedro Infante ni de Rogelio González, sino que se veía que las últimas cintas de Pedro se caracterizaban por tener mucho dinero en su producción, pero poca creatividad en sus historias, que resultaban al final malas, como la cinta Pablo y Carolina, la cual Pedro aborreció y se estrenó 10 días después de su muerte en 1957, al estrellarse el avión en el que viajaba en Mérida, el cual al ir lleno de combustible causó una gigantesca explosión que acabó con la vida no solo de Pedro, sino de varias personas inocentes que quedaron calcinadas. Imagínate ahora a Rogelio viendo a Blanca Estela y Pedro Infante, habiendo fallecido ambos en accidentes donde hubo fuego. Quienes lo conocieron afirman que desde entonces él tomó la decisión de, para salvar su vida, no volar en avión, por lo que cuando tenía que acudir a algún compromiso de trabajo o viaje de placer, lo hacía por carretera, aunque se tardara más. Al parecer ya era mucha coincidencia, y no dudó en la visión de aquella gitana. Rogelio continuaría con gran éxito en su carrera como actor, guionista y director, viviendo la década de los años 50, 60, 70 y 80, donde en 1983 dirige la cinta México 2000, una película de ciencia ficción. Rogelio ya había dedicado sus últimos años exclusivamente a la dirección de cine, pero el 10 de mayo de 1984, continuando con su costumbre de evitar viajar en avión, lamentablemente el vehículo donde viajaba perdió el control sobre la carretera y pactándose contra un trailer. El choque fue tan violento que Rogelio terminó con fracturas de costillas y varias fracturas en su rostro. Al llegar los paramédicos, lo encontraron aún con vida, pero en condiciones terribles. Por lo que es ingresado a la clínica 2 del IMSS en Saltillo, Coahuila, donde lamentablemente falleció 11 días después a los 62 años de edad. En el video de hoy, quise contarte la historia de uno de mis directores de cine favoritos, un gran artista que muy pocos conocen, pero cuyas películas, en especial las que hizo con Pedro Infante, son sin duda de nuestras favoritas, por lo que en lo personal, me interesa rescatar el nombre de estos grandes personajes para que el público pueda volver a conocerlos y reconocer su gran aporte en la historia del cine mexicano. Si este video fue de tu agrado, dale pulgar arriba y déjame saber tus comentarios. Agradeceré mucho si decides otorgarme algún donativo por medio del botón Gracias. Todo esto me motiva a seguir creando contenido para ti. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en la próxima historia del cine mexicano.